Somos Consumo Propio, somos una banda de punk rock verciana, llevamos desde el año 2006 haciendo ruido por ahí y este año hicimos 10 años, llevamos ya varios CDs grabados, maquetas, vídeos y cosillas por ahí y nada, un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Bueno, pues siempre nos gustó el tema de la música, en especial el tema de punk rock y empezamos ya hace muchos años, primero empezamos Diego, yo y Alan, al poco tiempo se juntó Omar que tocaba la guitarra también y estuvo poco tiempo y luego ya fue cuando entró Miguel al bajo, que al principio tocábamos sin bajo y así estuvimos tocando un largo tiempo y bueno, hubo ahí después de 10 años, ha entrado gente, ha salido, Tote García estuvo tocando, Jucho, también probó Iván y así que un saludo a todos y luego estábamos una guitarra siempre hasta que entró Mario, desde que entró Mario dos guitarras bajo batería y voz y desde aquellas cuando pillamos la clave y hace ruido. Pues influencias, cada uno realmente tenemos las nuestras, igual cuando empezó el grupo todos más o menos eran las mismas, pero luego cada uno se ha ido un poco por su lado, unos más punk, otros punk americano, otros ni se sabe y bueno, realmente es eso, que cada uno se ha ido por un lado y donde nos juntamos es en el grupo que hacemos lo que nos gusta a todos realmente. Pues sobre la evolución del grupo, no hemos cambiado prácticamente nada, a ver, se nota que a medida que ha ido pasando el tiempo sí que te preocupas un poco más, poco, tampoco nos flipamos, de que las canciones sean algo más trabajadas, digamos, más elaboradas, no los cuatro acordes de siempre, del punk, que ya cansan a las cabras. La forma de hacer las canciones es la misma, que es juntándonos todos, a lo mejor ensayamos y tenemos un concierto o lo que sea, ensayamos las canciones que hay y si nos queda un rato al final, pues a lo mejor empezamos a meter alguna letra nueva que traiga Toni o algún ritmo nuevo que traiga alguno del grupo y así se han hecho las canciones siempre. De primeras eran cuatro quintas a fuego para adelante y cuando tocaba Diego de primeras el solo íbamos tan rápido que casi no podíamos ni tocar punteos porque no dábamos para todo y hoy es todo muy, nada de cuatro quintas ni tal, es todo más complejo que, es bastante complejo, las canciones a la hora luego de mirarlas o de hacer esto o lo otro están estrujadas. Ya no es que decir lo de que cantáis todos lo mismo, tal, es lo que ves todos los días, lo que la vida te enseña, igual de guajes o cuando éramos más chavales, de íbamos más a por los maderos y a por esta gente y hoy estamos más a otra cosa, de nos gustan más los abedules y las sombras, que esas cosas, ¿sabes? Entonces, hay épocas para todo, pero hay temas de arcaña y decir lo que pensamos, de eso se trata. Tenemos tres discos, el primero se llama Campos de Dolor, que es un poco más maquetero, luego hicimos Intento de Engaño y ahora este último, Humedad Cartón y Gas, que lo hemos hecho prácticamente nosotros todos, menos la masterización del disco, que lo ha hecho Daniel Díaz. Y nada, es un CD que lo hemos grabado nosotros, es un principio, con nuestro equipo, nuestro material, vamos, casero. Teníamos pensado meternos en el estudio a grabar un CD y después de darle vueltas y que Miguel tiene conocimientos de ordenadores, decidimos, pues, probar, empezamos a darle vueltas, a ver qué pasaría, joder, si cogiéramos el material y lo grabarmos por nuestra cuenta. Y al principio dudamos y luego fuimos adelante y la verdad es que fue un acierto, hemos grabado nuestro CD, estamos muy contentos y ahora está todo preparado ahí para, en nada, grabar algo más si se puede. En directo solemos ser un grupo muy directo, como dice la palabra, muy rápidos, con muchos temas enlazados en muy poco tiempo y yo creo que es nuestro punto fuerte, el directo es donde realmente se ve el potencial del grupo. Para escuchar lo que hacemos, pues, en cualquier red social y YouTube y todo eso lo puedes ver, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos página web, consumopropio.com, en YouTube están todas las canciones, están los videoclips, tenemos un par de videoclips y, bueno, es muy fácil encontrar la música que hacemos si la queréis escuchar. Bueno, gente, pues nada, que esperemos que os guste el disco, no olvidéis, se llama Humedad Cartón y Gas, y nada, es el mejor que nos suena que los otros, y que lo hemos grabado nosotros y resulta que suena mejor que los otros. Así que los otros que nos han grabado los otros discos, se nos devuelvan la pasta. Y nada, nos vemos en los bares y en los conciertos a un país.